bueno amigos este vídeo es para pajarosilvestre.es para el post amante de la naturaleza mirad acabamos de coger aquí con el compañero fortune una rana bien guapa es preciosa tío la tripota es blanca bueno pero bonita también apuntate a ti también que vean que nuestro compañero fortune ahí está ahí lo tenemos vamos a refrescarlo bueno este vídeo es para nuestro compañero morente que sé que le gustan los bichos te lo dedicamos morente qué fotos le vamos a echar ahora tú no porque se hacen las muertas vamos a explicar una cosa que la gente es muy cabezona para todos estos niños que se van con los cazamariposas a los parques a cogerlas quiero avisar todas 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 las ranas tienen toxinas todas o sea sin excepción si señor si no me digas que no que sea venenosas pero te puede entrar algún movimiento de tripa que te giñen las patas abajo tú te cuenta que están en aguas estancadas también en un charco de agua como podéis ver esto esto siempre hay que lavarse las manos no se están guarros de coger después y meteros la mano en la boca colega a ver espera espera da el tiempo que busque que tiene hd es de ese tío ni guapo que se ve está azul rana colega está para el terreno bueno para amigos de pajaros y lustre punto es y también para hispanos serpientes punto es ahí estamos que vaya bien